¡Largaron el premio! ¡Desmantilada! Asuma el comando por el lado interior de la pista. El 3 a hablar con todos. Saca ventaja sobre el 4. Sidney Lima que empareja y pasa a comandar. Y más abierto viene cargando el 6 encimado. Descontado los primeros metros de la prueba. Ahí lucha en la vanguardia por dentro el 3 a hablar con todos. Logra dominar con medio cuerpo de ventaja sobre el 6 encimado. En la tercera ubicación queda el 4, Sidney Lima. Más atrás cuarto lugar para el 5, Sebi Boy. En la quinta posición queda el 2, Sigurd. Los competidores pasaron por los 1.200 metros. Lo viene haciendo como puntero con lucha en la vanguardia entre el 3. Hablar con todos y cerca el 6 encimado. Cabeza a cabeza los dos tornillos de la prueba. Luchan por la primera ubicación. Cerca a tres cuerpos lo viene haciendo el 4, Sidney Lima. Más atrás se viene desempeñando el 2, Sigurd. Y viene cargando por el lado exterior de la pista el 7, Emanuel's Heaven. Están en los 700. Sigue la lucha en la vanguardia. El 6 encimado. El 3 a hablar con todos. Cabeza a cabeza. Cerca por dentro. El 4, Sidney Lima. Recta final. 550 metros para el disco. Se mantiene la lucha en la delantera. Va dominando el 6 encimado. Leve ventaja sobre el 4, Sidney Lima. Se mantiene por dentro. El 3 a hablar con todos. Abierto. Viene descontado terreno. El 2, Sigurd. Faltando 250 metros para el disco. Domina el 4, Sidney Lima. Estira varios cuerpos de ventaja. Sobre el 2, Sigurd. Que viene por el lado exterior. Más atrás en larga atropellada. El 5, Sebi Boy. 50 metros finales. Firme la delantera. El 4, Sidney Lima. Con ventaja sobre el 2, Sigurd. Y cruzaron el disco. El 4, Sidney Lima.